Hola amigos ¿Cómo están? Quiero que Quiero que vean ¿Cómo es estar solo? En un cerro Donde están las antenas ubicadas de telefonía móvil De Vittel Estoy dentro de una camioneta No se ve nada, está totalmente oscuro Estoy dentro de la camioneta pero Ahora voy a enfocar Es el botón de la puerta que está abierta Ahora voy a alumbrar para que vean como se ve Aprendí la luz de Chica de la camioneta pero no se ve nada Voy a prender la grande La luz Ahora la larga La luz larga El apago Vamos Afuera Quiero que Quiero que vean Esta es la camioneta a la que La conduzco Es una Toyota Hilux 3.0 Diesel Ahí tenemos La escalera Toyota Bueno Aunque no va a haber nada Porque está todo Oscuro Por el fondo Hay un pueblo llamado Locumba Cada 14 de septiembre Se celebra El señor de Locumba El día del señor de Locumba Es un señor milagroso Mucha gente viene de la ciudad de Tangna Y de varios lugares Peregrinos caminando Hasta ese lugar Tangna y de varios lugares De Tangna a Locumba Hay aproximadamente una hora Yo estoy cerca a ese pueblo Locumba Estoy exactamente en un cerro No se ve nada Estoy girando acá Todo es oscuro Adentro está Las cabinas donde funciona El internet Se podría decir Todo esto es Por allá Por allá tenemos un pequeño pueblito Se ven las luces De los Autos Más abajo Se siguen caminando Hay un Hay un barranco No veo nada Quisiera Sintanera un poco más Pero no se ve nada No quiero avanzar Porque si es que Sigo avanzando Me puedo ir para Para el acantilado Así que solo quería Que Nada que sepan Porque por acá Por acá estoy A ver Vamos a ver Las estrellas ¿Se logran ver estrellas? No se ve ninguna estrella Hay muchas estrellas Pero en el celular No lo acabo Acercándolo un poco A ver Vamos a acercarlo un poco A mí aún así Distorsiona un poco Pero bueno Es todo Quería que Que sepan Cómo es Que se siente Estar solo ¿No? En un lugar En un cerro Se puede decir Estoy en un cerro He venido a ver Acá este No se ve nada He venido a ver Dentro de la cabina De Vitel Estoy No se ve nada No vamos a conocer Adentro Para ver Cómo funciona El internet De Vitel Las cabinas Esa es una antena No se logra ver nada La antena Pero esa es una Antena Está totalmente Oscuro Dentro está la cabina Vamos a conocer De aquí La Comunidad Potente La cabina La 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 Las Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.